Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Buenas noches, soy el Coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, comandante de la Metropolitana de Popayán. Bueno, en la noche de hoy, al parecer unos sujetos lanzan lo que podría ser un artefacto explosivo. Inmediatamente se hace la coordinación con el grupo antiexplosivo de la Policía Nacional y el grupo antiexplosivo del CTI para hacer la verificación de este elemento y poderlo retirar. Asimismo, se hace el retiro de este elemento para verificar y hacer el peritaje de qué elemento se trataba y con esto podemos decirle a la comunidad del barrio que pueden estar tranquilos y que en articulación con Fiscalía General de la Nación, CTI, se logra retirar este elemento que generó de una u otra manera pánico a los habitantes del sector. Nosotros desde la Administración Municipal agradecemos la oportuna reacción de nuestra Policía Metropolitana en cabeza del Coronel Rodríguez y la acción oportuna también de la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico de investigación, quienes hoy le pueden dar ese parte de tranquilidad a la ciudadanía. Nosotros desde la Administración Municipal Crión Popayán, en colaboración con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, vamos a seguir en acompañamiento permanente con los organismos de socorro y presentes para poder garantizar que la ciudadanía payanesa pueda estar tranquila y que sepa que tiene una policía y que tiene unas fuerzas militares atentas para su seguridad. Si de inmediato se conoció esta situación, activamos todos los protocolos que están establecidos para este fin con la presencia del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Popayán y todos los organismos de socorro dispuestos en sus sitios a estar presentes en caso de que se hubiera presentado alguna eventualidad. Perfecto. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.